...van a ir a dar unas charlas también, a algunas escuelas, a los secundarios, desde el área de educación y educacional. Pero a la vez nosotros vamos a coordinar charlas para las primarias, para más adelante, y ahora justo vienen las vacaciones, así que cuando terminan las vacaciones vamos a empezar a ir a algunas escuelas primarias para hablar del tema de los estudios. Hoy, acá, primer charla. El lunes, a las 10 de la mañana, en la Escuela de Nuevo Solísima. Estamos en la Casa de la Cultura de Julián Torres. Estamos con Julián Torres en Casa de la Cultura. Gracias, estudios. Estamos en la Casa de la Cultura con Julián Torres en el Parque Nacional Largo Puebla. ¿Somos, en realidad, una comarca integrada? ¿Nos hacemos cargo de nuestros residuos? ¿Qué tal? Buen día. A dúo. ¿Nos hacemos cargo de nuestros residuos? Sí. Por suerte, sí. Esta charla que venimos a dar acá en la Casa de la Cultura es parte de un proyecto que estamos trabajando en la Comarca Unida, de Puyén, El Ollo, El Tencho, Lila, Lago Puebla y El Bolsón, en una campaña que nació en el Parque Nacional Lago Puebla, regrese con sus residuos. Esta campaña es Me Hago Cargo de Mis Residuos. ¿Lo coordina usted desde el Parque? ¿Quién es Interactiva? Bueno, las charlas estamos dando, la primera charla y las charlas las estamos dando la gente de partes nacionales, por esto de que nosotros tenemos la cancha para salir y dar las charlas, y estamos trabajando con todos los municipios, con las personas, en este caso, Ambiente de la Municipalidad del Bolsón, Paola Bonelab, Jessica, con Turismo también del Bolsón. Este primer encuentro, la anfitriona es Bolsón, pero ¿cómo sigue? Sigue este primer encuentro, hoy acá, el lunes a las 10 de la mañana en la Escuela Nuevos Horizontes, le damos una charla a toda la escuela, a las 7 y media de la tarde le damos otra charla al CERN 94, y ahí me decía recién Paola que el martes está coordinada una charla, y el miércoles otra charla en el Bolsón. ¿Por qué? En el Bolsón está la primera charla. El 28 de junio, el día del árbol, hacemos la juntada de, convocamos a los vecinos a hacer la juntada de basura en el lugar que determine ambiente. ¿Y la integración con el Puyén, el Agopuelo, el Ollo, el Maite, ¿cuándo será? La consigna es una juntada de basura al mes en cada localidad, ya le tocó a Puyén, que fue el mes pasado, el 28 de este mes le toca al Bolsón, el mes que viene le toca al Maite, y después, así, mes a mes, terminamos con el último, con la última localidad de la comanda. ¿Y el vecino común lo toma como una necesidad sentida, o es más fácil, saco la bolsita para que se le lleve el basurero, tiro mule donde se me antoja? El vecino común quiere colaborar, el vecino común sabe que la basura es un problema, y el vecino, si le dan las herramientas para ser más amigable con el ambiente, se engancha, se suma, propone, y ya lo van a ver el 28 de junio, si no nos toca nieve ni lluvia, los invito a que se acerquen, a ver qué es lo que pasa con los vecinos en estas convocatorias. Todo lo que usted recién decía, desde el parque tenemos la experiencia, pero sin embargo, también tienen bastantes críticas, sobre todo en el parque nacional de Lagocuelo, uno ve cartelitos, llévese de vuelta lo que genera como residuo. Yo lo hago, me parece bien, igual lo he visto en otros parques nacionales de distintos lugares de América, pero no todos están muy de acuerdo con esta política. Bueno, esta campaña, nosotros fuimos, podemos decirle a la comarca, los que empezamos con esta campaña, y al ver que el éxito que tuvo esta campaña en el parque nacional, si bien nosotros dejamos de tener tachos de basura, se redujo de sacar 11 camiones por semana de basura del parque nacional, a 2 camionetas por semana. Ahora, discúlpeme que lo interrumpa acá. Uno hablaba con un funcionario de Lagocuelo, dice, el turista se lleva la bolsita, sale del parque, pero la tira en la ruta y no tenemos que hacer cargo nosotros. ¿Esto es tan así? En parte, no es tan así. La gente lo que quiere, la campaña es sacar la basura del lugar al este, de un lugar silvestre donde no hay un sistema de recolección de residuos, y la llevas a un lugar donde haya un sistema de recolección de residuos, para que después, ese lugar, o ese municipio, trate los residuos como corresponde. En este caso, Bolsón, tiene una planta de tratamiento. Todavía no tenemos un pueblo, pero bueno. En el caso de Lagocuelo, ¿la salida del parque nacional, hay algún container de grandes dimensiones, como para que el turista, que no le agrada viajar con su residuo en el auto, lo pueda consultar? Sí, hay una casillita, que la gente que no quiere llevarse su pañal, o su basura, lo deja ahí. Igual, la campaña en el parque nacional, es un éxito. La verdad que la gente, cuando vos le explicás por qué lo es la campaña, y vos le pedís la colaboración, y la gente se engancha, se suma, y colabora. Les parece bien, y se lleva su versión. Veniendo al ámbito, a través de Bolsón, más de una vez hemos hecho nota, en la costa del río, donde muchos dueños de talleres, Lubricentro y demás, tiran desde un auto viejo, cualquier tipo de porquería, que usamos en la costa del río. Seguramente les irá a bajar, a la línea de acción, a los funcionarios de los municipios. Pero al vecino aquel, que no tiene la precaución de llevar eso, aunque sea la planta de los reposos, ¿qué le dice? Bueno, la basura que viene del lago, en las crecidas, en las que más basura se ve, es la basura que viene trayendo los cerrosos, en los desbordes de los ríos, de basura que está en la costa de los ríos. No es que alguien va exclusivamente y lo tira en el lago, porque lo usa de tacho basura. No, son cuestiones naturales, afectan en la basura que tiene el vecino afuera. Y el lago va desde los repollos hasta la del puyete del otro lado. Yo vivo en la costa de los ríos, y observo cómo vecinos de enfrente y laterales míos usan el río como depósito de residuos, con la excusa de que viene una creciente y limpia todo. Ahora, ¿se trabajará en este punto también, digo, en las márgenes, golpeando las casas, enseñándole al vecino que esto no se debe hacer? Sí, sí, por supuesto. Ambiente del Bolsón, está trabajando en una campaña, tienen proyectos y están trabajando puerta a puerta, bueno, y con carteles que pusieron en los negocios, de separe la basura, y sí, se está trabajando. Bueno, en principio, entonces, la idea es despertar conciencia, no solamente a los funcionarios, sino en el vecino común, y de alguna vez hacernos cargo de esto. Esa es la idea. Estamos dando los primeros pasos en este proyecto de Comarca Unida, y esta es la primera charla y bueno, somos optimistas y va a dar resultado. Se prevé entonces el 28 de junio en conmemoración del Día del Árbol que se haga una limpieza también en las costas del río. La limpieza la va a coordinar el lugar, lo va a designar el ambiente del Bolsón por cuestiones de donde la gente pueda llegar y que sea más práctico. El lugar, tengo entendido que es desde el INTA, por la ruta, hasta viniendo para el lado del municipio. Pero eso no está bien cerrado todavía, lo cierra la gente del ambiente, pues. Como decía un viejo carterito, su ciudad y no su ciudad. Gracias.